Hola, y bienvenido al vídeo acerca del peligro, riesgo y seguridad. Escuchamos estos conceptos a diario. ¿Pero cuál es la diferencia entre ellos? En numerosas ocasiones peligro y riesgo se usan para referirse a la misma cosa. Sin embargo, no lo son. Veámoslos en detalle. El peligro es un acontecimiento, una situación, un objeto, que tiene el potencial de causar daño. Algunos ejemplos de peligros en nuestro día a día pueden ser un martillo, un coche, un virus o un avión. Por otra parte, el riesgo es la posibilidad o probabilidad de que un peligro cause realmente un daño. Veamos un ejemplo. Este martillo es un peligro. Pero, al usarlo, corres el riesgo de hacerte daño. ¿Y cómo gestionamos el riesgo? El riesgo puede gestionarse limitando la exposición y adoptando medidas de reducción del riesgo. Veamos un ejemplo de medidas de reducción del riesgo. Ahora conducir es mucho más seguro gracias a la implementación de algunas medidas. Tales como los límites de velocidad. Parachoques. Cinturones de seguridad, o los servar. ¿Y? ¿Qué pasa con la seguridad? Podemos definir la seguridad como el tiempo y lugar donde el riesgo de daño es bajo. Volvamos a nuestro ejemplo. Si estamos usando un martillo, y no usamos ninguna protección, corremos el riesgo de lesionarnos en un dedo. Pero si decidimos usar el martillo con guantes protectores. El riesgo de hacernos daño sigue presente, pero el daño será mucho menor que si no los usásemos. Pero recuerda, lo que se considera seguro tiene que tener en cuenta. El conocimiento y la aceptación del riesgo. El conocimiento y la aceptación del riesgo.